Hola, hola. Os lo tengo que contar. El otro día quedé con una amiga. Entonces esa amiga había venido en avión. Y yo me había dicho que venía en avión porque ya vive en Italia y me había dicho que traía solamente el bolso de mano, o sea, ni maleta ni nada. Con lo cual, pues yo, a ver, que no tenemos obligación nunca cuando nos vemos de llevarnos regalos, pero bueno, pues siempre te gusta llevar un regalito. Entonces yo digo, la voy a llevar nada. Un bolsito, un mini bolso la llevé concretamente, digo, porque no quiero tampoco comprometerla que se va a sentir mal, ¿no? Si la llevo un regalo mayor y tal. Total que, bueno, pues quedamos, íbamos en el coche y ya antes de bajarnos del coche, digo, se lo voy a dar porque tampoco lo dejamos en el coche y ya pasamos la, íbamos a pasar el día juntas. Entonces me dice, ay, ¿te tengo que decir algo? Digo, dime. Ah, se lo doy, digo, oye, no tienes ningún compromiso, por favor, que sé que has venido en el avión, que vamos, no te podías traer ni ropa interior. Digo, y entonces digo, vamos, que mira, es una tontería y tal. Dice, ay, te tengo que decir una cosa. Y digo, ¿qué? Dice, pues nada, que tengo una amiga que es fan tuya, pero fan tuya, que no te lo puedes imaginar. Dice, claro, es que quiere conocerte. Digo, bueno, mujer, no pasa nada. No, no, es que no te lo imaginas. Es que fan, 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 pero muy fan tuya. Dice, claro, pues es que no tenía más remedio. Digo, que no pasa nada. Digo, por favor, Marta, que no pasa nada. Que, no, no, es que, es que se ha venido conmigo. Digo, que se ha venido contigo. Y de repente saca de una bolsa que yo ni me había dado cuenta que había subido al coche, saca de una bolsa, dice, se llama Carmencita. Mira, vamos, no sé si llore, no sé si llore, pero es que, o sea, es que la habéis visto. ¿Habéis visto? Claro, empecé a alucinar. O sea, imaginaos, Carmencita. O sea, Carmencita, ves, es que, es que es, o sea, es mi mini yo, pero es Carmencita. Dice que, se llama Carmencita y es que me adora. Pero fijaos, fijaos. Ese detalle abajo. Vale. Lo primero, todo. Lo detalle es abajo. Lo detalle es abajo. Vale. Bueno, pues lo primero que vemos es que tiene una, un jersey, o una camiseta, perdón, con el, ¿os acordáis la camiseta que puso un bolsillo horroroso, enorme, grande? Pues lo ha hecho, además, es que todo lo que os voy a enseñar lo ha hecho con la técnica de mis vídeos. O sea, es que es alucinante, alucinante. Bueno, fijaos la camiseta con el bolsillo totalmente desproporcionado. Pero, fijaos, la falda. ¿Eh? La falda. ¿Os acordáis de la falda que con la técnica del carrete? Mira, por delante y por detrás. O sea, es que es lo más... Qué culete más bonito. Lo más de lo más. Fijaos. Lo ha hecho con la misma técnica que yo en pequeños que ni me lo imagino. Bueno, seguimos. Bueno, la cazadora vaquera. O sea, ¿qué me decís? Bueno, es que, o sea, ahora mismo tengo un escalofrío por todo el cuerpo. Fijaos la cazadora vaquera. O sea, con los redondelitos. Os voy a poner el enlace de todos los vídeos para que veáis qué es que ha reproducido. Pero es que, o sea, yo no sé cómo ha podido meter en la máquina esto. O sea, no sé cómo lo ha hecho. Yo tampoco. Me lo tiene que explicar. No lo entiendo. Fijaos, fijaos. Eso tiene que ser con una máquina especial. No lo sé, no. Ella no tiene. Que yo sepa, no. Yo no tengo ni idea. Bueno, no tiene ropa interior porque yo no os he dicho si llevo no llevo. Bueno, a ver. Bueno, seguimos. Bueno, el bolso, ¿qué me decís del bolso? Pero es que no acaba ahí. No acaba ahí. Bueno, y esto es curioso porque tengo un vídeo preparado que lo vais a ver con... Bueno, no quiero develar nada. El bolso. Fijaos en el bolso. O sea, el bolso, os pensáis que es un bolso súper divino, pero no, no. Es que, o sea, no os lo podéis imaginar, lo que lleva el bolso. O sea, el bolso lleva. Lo voy a enseñar como me lo enseñó ella. Lo primero que lleva para viajar es... Oye, que no lo encuentro. Tú no me has metido nada. Está grande el bolso. Oye, ¿en serio? Que no lo encuentro. Hombre, está, está. Tú no has tocado nada, ¿no? ¿Cómo me voy a tocar? Ah, bueno, bueno, sí, sí. Aquí, fijaos. Bueno, es que, o sea, fijaos. Esto. O sea, quiero que lo enfoque la cámara porque me parece, me parece alucinante. O sea, una bolsita como la... Mira, vuelo en Ryanair. ¿Eh? Y tengo un 10% de descuento. Fijaos, fijaos. Pero es que tengo pasaporte. El billete de avión no tiene pasaporte. Tiene pasaporte, Carmencita. Fijaos, fijaos el pasaporte. O sea, es que es. Pero fijaos con la foto. Es que es alucinante. O sea, es totalmente... Y mira, Carmencita, se ve... Sí. Creo que sí se va a ver. Mira, o sea, es alucinante. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que no sé de dónde habrá sacado la portada. Yo no lo entiendo. La ha reducido. Yo creo que es un pasaporte original y la ha reducido. No lo sé. Que nos lo cuente. En los comentarios que nos lo cuente. Bueno, luego, claro, dice, no se puede viajar sin dinero. Entonces va y un monederillo con unos euros. Dos. Pero vamos. Cien euros. Concretamente cien. ¿Eh? Cincuenta y cincuenta. ¿Eh? Pero por delante y por detrás. O sea... Es más rica que yo una... O sea, fíjate. Fijaos. Bueno, con el monedero. Después... Unos clines. O sea, lo de los clines. ¿Qué os parecen los clines? ¿Eh? Yo no sé. Es que no lo entiendo. O sea, sigo sin entenderlo. Y luego ya, como en el avión, a veces se te hace el viaje largo, pues entonces te pones... Espera que no se la ve. Para dormir. Si se te hace el viaje largo, pues te pones aquí tu... ¿Eh? Tu antifat. ¿Qué te parece? Bueno, bueno, yo estoy alucinada. O sea, sigo alucinada. Entonces ahora, claro, pero ahora viene un problema. Porque, claro, no les hemos presentado todavía. Aquí va a ser la presentación oficial del mini yo y mi Carmencita. A ver, Juan Carlos, trae tu mini yo. A ver qué se parecen. A ver si se gustan, no se gustan. A ver qué tal. A ver qué tal. Y a ver ahora quién sale. ¿Eh? Bueno, a ver. Ay, mini yo. Mira, 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 mira. Bueno, hola. Vamos a ver. Juan Carlos, intenta sacarles una... Están. Están. Hola. Yo, yo sinceramente... A ti te parece más guapo tu mini yo. Más guapo el mío. Pues a mí, mi Carmencita. ¿Qué queréis que te diga? Mira, pero ahora, mira, le podemos poner así. Después pone como quieras. Oye, pues la Carmencita es más grande. Está. La Carmencita. Ay, mi Carmencita me encanta, me encanta mi Carmencita. De verdad. Y a mí, mi mini yo. Bueno, de verdad, o sea, Marta, todavía, todavía, de verdad, tengo piel de gallina. O sea, no me lo creo. Me encanta, me encanta. Bueno, el día que, además, me constipé muchísimo, me quedé afónica. Es el día que estuvimos juntas. Igual fue de la risa, de tal. Pero que es que, según llegué a casa, me la puse en la cama porque es que no quería separarme de mi Carmencita. Y fijaos que Carmencita... Me han llamado de todo. Carmela, Mamen, Mari, Mari Carmen, Carmen... Yo qué sé, un montón de nombres. Pero Carmencita solo me llamaba Crucita. ¿Te acuerdas de Crucita? La madre de... La mamá de Maiche. Y siempre me llamaba Carmencita la loca. Porque llegaba siempre alborotando porque, bueno... Oye, no os lo imagináis, ¿no? O sea, ella cree que... Alborotando. Un besito para Maiche, que sabe que la quiero mucho. Y a su madre también la quise muchísimo. Bueno, que no nos ponemos... Bueno, es que me los como. Me los como. Ahora, claro, ahora cuando vayamos haciendo vídeos, a ver quién sale. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Te dejo opinar. Pues saldrá quien quieras tú. Ah, claro. Hombre, podrían salir juntos o podría salir... Es que ahí salimos juntos, tapamos lo que estamos haciendo. Claro. Bueno. Saldrán. Claro. No, no. Es que me encantan. Es que a mí me tiene que contar cómo ha hecho la cazadora. Porque es que me tiene... O sea, es que no lo entiendo cómo ha hecho la cazadora. La nariz la tiene respingona, tú. A ver. Ha intentado, ha intentado reproducirme. No. ¿Así te ha puesto buen cuerpo? Cuerpazo. Cuerpazo. Cuerpazo, cuerpazo. Bueno, Marta, que de verdad... Pero los detalles son... Marta, me ha sorprendido, de verdad. O sea, me tienes todavía... Todavía... O sea, eres... O sea, es que no sé. Es que no entiendo cómo tienes ese pedazo de paciencia. O sea, y es que es un pedazo de regalo... No, paciencia y técnica y... Sí, es que no lo entiendo. Es que es verdad. Yo lo de coser las... Lo como se dice, los puños. Sí, esto, ¿verdad? La cazadora... Bueno, y el cuello. Y el cuello. O sea, si un cuello de cazadora, digo, de tamaño adulto, normal, es complicado... O sea, yo no lo sé. Y las mangas. Todo, todo, todo. Es que está perfecto. Está perfecto. Bueno, y el bolsillito de aquí con la tapeta. Sí, eso, el bolsillo. O sea, bueno, y además lo que yo le decía es que tiene un dominio de la máquina, es que está perfecta las puntadas. Es que están paralelas, perfectas... Yo no sé cómo hace esto. No enseñes el culo de... No, no, que no, que además no llevo bragas. Por eso... No puedo enseñar el culo que estoy sin bragas. Digo, el de Carmencita. Bueno, entonces, a ver, Juan Carlos, tú Minillo, ¿sigues siendo Minillo? Mi Carmencita, Carmencita. O sea, ya... Mi Minillo se llama Minillo. Vale, tú Minillo, Minillo. Y mi Carmencita, Carmencita. Sí, pero mi Minillo se llama Carmencita, Minilla. Ah, vale, entre ellos. Entre ellos... Ellos tienen su... Como las parejas que se llaman Cari, que a mí no me gusta. Esa, Cari... Pero bueno, sí, hay... Mis padres se llamaban Curro y Curra. Bueno, Curro y Curra... Y yo no sé de dónde viene eso. Pues eso suena a pajarracos. Tus padres igual sí. Bueno, es curioso, pero el pajarillo que teníamos en casa se llamaba Currito. ¿Por qué? Se llamaba Currito. Perdona, ¿te has dado cuenta? Asociación de Ideas. Es que él se piensa... A ver, se piensa que yo voy por la vida, que no pienso, que no reflexiono, que no tengo... Tengo unos reflejos que te puede dar algo. ¿Por qué he dicho lo de pajar... Porque me acordaba de tu pajarito, Currito? Claro. Pues yo le conocía al Currito. Pero antes de Currito, fueron Curro y Curra. Ah, o sea... Y Currito fue el producto de Curro y Curra. Ah, claro. Tuvieron un Currito. No te creas que el pajarito... Tuvieron un Currito. Y a los cuatro niños que tuvieron, los tres niños que tuvieron... No sigo, no sigo. Porque según Juan Carlos, su padre es un pájaro. Ya es lo que te faltaba, ya es meterte con mi familia en público. No, no, no. Por Dios. Por Dios. ¡Dios me libre! Madre mía. Bueno, bueno. De verdad. Bueno, o sea, si me habéis... No te han visto del todo. A ver. No, no, tampoco. Quiero que te vean... No, no, no. Solamente un poquito, Juan Carlos. Vale, solo hasta ahí. Hasta la cintura me parece mucho. Es que me he puesto... Para presentar a Carmencita, me he vestido de fiesta. De gala. Porque esto son... Es pedrería fina. Pedrería fina, Juan Carlos. No es pedrería, es piedrería. No, es pedrería fina. Yo creo que son diamantes. Son diamantes. Bueno, vulgarmente llamados brillantes. Que viene a ser lo mismo. O sea, la gente cree... Había una canter. La gente cree que diamantes y brillantes son cosas distintas. No, es lo mismo. Lo que pasa es que como en casa no tenemos mucho diamante brillante, pues entonces pensamos que son dos especímenes diferentes. No. El diamante y el brillante son lo mismo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, en mi caso, pues tienes esta pedrería fina, que son diamantes brillantes, pues vas y la luces. Y qué mejor momento para lucirla en la presentación de Carmencita con su amigo Minillo. Minillo con Min... Minillo llama a Carmencita Minilla... Bueno, no sé si le vamos a dejar dormir juntos. Que es Pina y Marta. Claro, yo creo que sí, ¿no? Pero sí que importa... Yo a revolicar, a mí me gusta revolicar. Que sí, yo creo que sí. Qué importancia tiene, que hagan lo que quieran. Eso es mentira. Hagan lo que quieran, pero sí, son mayores. Ahora, perdona, y además es ahora o nunca. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Ya está, de la vida. La vida es para vivirla, para disfrutarla. De verdad, sed felices todos los días, siete veces. Ahora, ten por seguro que no te iba a dejar mi pajarito. Vale, bueno, pero ya ellos se entienden. Ya ellos ven. Pero el pajarito no. Vale, pero ya ellos intercambian lo que quieran. Hasta donde ellos quieran llegar. No, no, el pajarito no. Vale, bueno, aquí les vamos a ir dejando porque... ¿Vamos bien de tiempo o todavía quieres que hable más? Vamos bien de tiempo. O sea, que hable más o que ya... No, que te calles. Que ya me calle, vale. Bueno, pues entonces no os preocupéis que nos vamos a ver en el siguiente vídeo que tengo muchísimas cosas que contaros todavía. ¿Vale? Hasta el vídeo que viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.